Margarita Andan alejados de su vida espiritual Por eso en este momento Traje a una amiga mía De años Nos conocemos desde hace cuantos años ya amiga Desde que íbamos a catecismo Desde que íbamos a catecismo Está con nosotros La señora católica Un aplauso Gracias por favor de este lado Bienvenida venga la alegría amiga Cuide Cuanto ha crecido tu cabello Ya se pues la verdad es una manda que tengo dejármelo Este y el de las axilas Las mujeres no deben cortarse el cabello Estas de acuerdo conmigo Porque los ángeles recogen las mechas En los salones de belleza Totalmente las agarran Y hacen rituales Toma asiento por favor Le presento Le presento al equipo de venga la alegría Bienvenida Ay ya estoy viendo mucho pecado Vámonos Vámonos poco a poco Yo sé Toma asiento por favor Te platico Somos un equipo Que de repente nos descarriamos Empecemos por lo más evidente ¿Qué opina usted? Para empezar Ponte de pie Cristal Silva Claro que sí Margarita ¿Qué opina por favor de esta longitud? Ah si se me cayó el botón De esta longitud son Es Véanlo más Una cuarta y media todavía Uy O sea Es mi pierna Es muy larga Y una vez que no se ponga nada ¿Qué opina usted? No no se ve Que se lo mordió el perro Esa falta Se lo mordió el perro Se la dio a propósito Porque ni siquiera Como es una mujer Vaga Que le gusta andar a la calle Es vaga Ni siquiera tiene tijeras Porque no borda No cose No sabe No sabe No sabe Nunca ha tenido el tiempo Y sus tijeras Pues es el perro Le compran faldas Y pues ya le salen Los pantalones y todo Ni siquiera alcanza A cubrir el perro De verdad Oiga y también ella Nada más ya que está Ahorita estamos en ella Ella tiene la afición Por ir Sus problemas Lo soluciona Margarita no sea así ¿No andré? ¿Con el alcohol? La fiesta Pero es que estoy joven La fiesta El antro El perreo Antes de tener hijos Señora católica Luego ya no Fíjese Póngale reggaetón Póngale tantito reggaetón Véanme la reggaetón Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un piastre Que va a resolver ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No pues Que no le dieron buenos principios Que seguro Ni siquiera fuiste a catecismo de niña No fue a catecismo No se hacía la vaca O sea En catecismo se hacía la vaca Pero me casé por la iglesia Eso sí Eso es importante Ah no Pues órale Qué bueno ¿Verdad? No le quiero hacer el jarrón Ahora vayamos con la otra Que está a su lado Ay que tengo señora Ella vive Intrometiéndose en la vida De los demás Sí Así se dice Así se dice Intrometiéndose No le creas De flor Toda la gente chismosa Escuchen Es aliada del chamuco No Se tenía que decir Y se dijo Ahí está Porque el lema El lema de ese rojote horrible Es divide y vencerás Ella es divisora Divisora con tu chisme Pero si Diosito me quiere ¿Qué le pasa a señora? La hipocresía Si te quiere Y por eso Pero en el infierno Te quiere Y te quiere Que estés bien Que vuelvas a la senda Y se burla todavía Con esa risa satánica Que tiene Te quieren un anexo Te quieren Siguiente tema Siguiente tema Vean nomás ese que está ahí Es de Monterrey Ese es de Monterrey Para empezar en Monterrey Ya ahí estamos perdidos Oiga Y los de Monterrey Dicen que los de México Están perdidos Por fin O sea le dicen No La religión de Monterrey Ir es el dinero Nomás Pero que tiene Que sea de Monterrey Que no es el pecado Pero vean nomás Así está Ponte a ti por favor ¿Qué tiene en tu cuerpo? Ponte a ti ¿Sí ven? ¡Ay! 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 Se lo sabe bien Pues normal Normal No, no pues Cuando vean un hombre así Lo más Un 90% son de Monterrey Sí Por pura estadística Pero lo más grave de todo Es que ellos piensan Que seducen puras mujeres No Está acercando a todo tipo De seres vivos Y nada más El 25% De las mujeres Les gustan los hombres Mamados ¿Verdad que sí? Sí Tiene razón El 75% Son los rucos No eran rucos Me salió rucito Sí Felicio No pasa nada Y ve nomás Y aparte Él está provocando Porque no puedes dejar De verle los pectorales Y eso te distrae De tu misión No, no, no Pues como que un hombre Se va a tener pecho Oiga No, no, no No es justo La veo que está Se mueve Ve nomás Esas son danzas Danzas satánicas Por eso es que les gustan los hombres Hay hombres muy machos Que se creen Que el jefe de la familia Y ya se andan fijando en él Ve nomás Ahí está No, no, no La verdad yo no puedo negar También me hace sudar los muslos Por eso me alejo De la tentación Déjate paso el rosado Sí, ahí está Me hace sudar los muslos fuerte Hablando de fuerte Aquí El respeto es básico ¿Estamos de acuerdo Señora católica? El respeto al derecho ajeno Es la paz La paz Y esas mujeres No respetan al prójimo Porque con su forma de vestir Tú 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 Y tú Esta Esta sí Esta no Los labios están bien Los labios Ah, no, también También tú Los labios provocan Le quitan el marido Y le quitan el novio a las otras ¡Oh, no! ¡No! ¡No distraen! Oigan Hablando de esta chava que está aquí De hecho me lo quitaron a mí A algunos novios Es el karma Pues había una mujer todavía más coqueta que tú Fíjate Sí Esas sí son muy malas Esas son malas Y te los estás Y esa risa tan fuerte Esas risas son cantos de ultratumba Son angelicales No No ¡Ah! Eso es un demonio si me lo preguntan Canto de señora De señora ya pasada por muchas cosas Sí Canto de señora La que dije señora Sí Pasada por muchas cosas No No tantas ¿Cómo se debe de reír una señora católica? ¿Cómo me debería de reír? Una señora Aunque ya no sea pura Debe reírse como una señorita ¿Eh? No sé dónde aquí Aquí dónde hay una señorita Pues bueno Más o menos Tabatita es Yo creo que es una encarnación De todo lo malo De verdad Ve nomás Nomás se pone a pie Vea lo que provoca Ponte a pie Tabatita Ve nomás De todos los hombres Ay perdón Este es un demonio Se ve Se ve que esta mujer No No le pagan bien Porque no le gusta Gracias Gracias No le gusta No le pagan lo que debería pagarle Porque pues se ve que no ajustas para más tela Alcanza media blusa nada más señora católica Por eso traigo a San Judas Tadeo El patrón de los negocios Bien Te voy a rociar Y de los asaltantes también Para que te paguen bien Te va a dar suerte Gracias Muchas gracias Te voy a rociar en la columna vertebral Porque esa es la de Ay Ay que rico Va de reír Margarita Margarita le cambió la voz Ya con eso es suficiente Muchas gracias Qué linda Muchas gracias Margarita Ya apáguele para que vaya las telas Ya sé Gracias por estar aquí señora católica Gracias Pues salgo un recuérdito No todo está perdido Tenemos ángeles entre nosotros Pues yo creo que sí se ve muy santo Patricio Morgetti Ponte de pie por favor No Ve nomás lo que ensayó Pato para ti Es un detalle Señor Me has mirado a los ojos Es un detalle para ti Sabemos que eres buena Sonriendo Ve nomás No llores No sea ridículo He dicho mi nombre ¿Se acuerda cuando íbamos a Catecismo? Cómo no En la arena He dejado mi barrio No todo está perdido No todo está perdido Ahí está Junto a ti Buscaré otra Con esto cerramos Gracias por estar aquí Por cierto Si quieren llevarla a sus antros y bares Para que vaya ahí a colonizar A llevar la palabra Busquen sus redes sociales ¿Correcto? Ahí están Se van a divertir muchísimo No crean que Si los voy a hincar Pero también Los voy a hacer Va a estar súper divertido Ahí salen reformados Porque salen Los va a hincar a ustedes Y hincar a su madre también A todos Se les va a quitar lo tóxico Porque necesitan reírse Para que Reírse a carcajadas Para que ya se les salga el demonio Gracias Ese Un aplauso para la señora católica Querida aquí a visitarnos Gracias señora Allá se va Vamos ya Vámonos pues Vámonos Me la llevo ¡Suscríbete al canal!